El presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, ha rajado contra Pedro Sánchez y contra su gobierno. Estoy profundamente preocupado de que España haya tomado puntos de vista que están fuera de la democracia, y las provisiones de derechos humanos que esperamos de un aliado de la OTAN, fueron sus palabras. Bob Menéndez ha pedido a Yurisa Reynoso, la que será embajadora de Estados Unidos en España, que trate de revertir la situación. Dada mi trayectoria en América Latina y el Caribe, estoy bastante familiarizada con la mediocre presencia, y política de España frente a algunos de estos países, principalmente Cuba y Venezuela, y Nicaragua, debería añadir también. De ser confirmada, mi objetivo será trabajar de forma bilateral con España. Obviamente dada su presencia y su importante papel en la UE con respeto a América Latina y el Caribe. Les exhortaré a ser mucho más claros, y transparentes y a mantener el mismo estándar en términos de rendición de cuentas con respecto a las violaciones de derechos humanos, y la falta de libertad y transparencia en Cuba y Venezuela como en otros países. Estoy profundamente preocupado en ver las acciones en lo que respecta a Cuba, y su falta de voluntad para unirse a nosotros en aquella declaración global. Me parece que los españoles se preocupan más por sus satélites e inversiones que por la democracia y los derechos humanos. Me preocupa ver qué papel están jugando los españoles también en Venezuela, que es un cáncer en el continente americano. Y podría seguir hablando de otros lugares también, porque los españoles no han sido próximos a nosotros, y no solo es que no sean próximos, sino que parecen ser nuestros contrayos en nuestro propio continente", añadió Menéndez. Por su parte, el demócrata Tinken dijo, España se negó a firmar una declaración impulsada por Estados Unidos sobre la represión de las protestas en Cuba, y en su lugar decidió encabezar una declaración de la UE que expresaba su preocupación por la represión de esas protestas. Pero, como era de esperar, pedía una flexibilización de las restricciones externas para promover reformas en Cuba.